¿A dónde quieres llegar? Hasta el cielo y un poco más allá ¿Qué pasas si caes? Y perdes todo lo que conoces Y si te quedas donde estás, como rayos alzarás El destino tira su red y el camino se recorre Y si el miedo te congela hasta los huesos ¿A qué fracaso te aleje de todo eso? No vale contar victoria sorprendida Si el final no encuentras la salida ¿Dónde crees que vas a parar? Si no pares para pensar Dentro de ti comienza a arder El sabor de nunca jamás perder Y sin ti florecer ¿Cómo crees que va a terminar? El destino tira su red Y el camino se recorre Y si el miedo te congela hasta los huesos ¿A qué fracaso te aleje de todo eso? No vale contar victorias sorprendidas Si el final no encuentras la salida ¡Vamos! 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 Y si el miedo te cogera hasta el obvueso ¿A qué fracaso te aleje de todo eso? No vale contar victoria sostenida Si el final no encuentre la salida Si el final no encuentre la salida Tu cara entre las rejas Es tu sonrisa la que me aleja Es el temor a lo desconocido Lo que aterra un corazón perdido Tu paridez brilla la luna Y volar suave como una pluma Es el rostro de todo lo que he perdido Acelera mi corazón dormido Apareces el señor Fantasma de lo perdido Sonreís porque yo te he reconocido Y sabré quién soy Espero que me hagas perdido Para ti una canción Fantasma de lo perdido Apariciones Extrañas dimensiones Extrañas dimensiones De tu rostro no salen emociones Y ajenes en mi mente Aterran al inconsciente Descansan como ideas Descansan como ideas Despiertan al verte Lo que he vivido Tú lo has compartido Tu presencia me llama A creer en mí mismo Apareces el señor Fantasma de lo perdido Fantasma de lo perdido Fantasma de lo perdido Sonreís porque yo Te he reconocido Y sabré que no soy De quien me han advertido Para ti una canción Fantasma de lo perdido Desespera Desespera La vuelta La hoguera Ante el miedo Al fracaso Fantasma Guía mis pasos Fantasma de lo perdido Fantasma de lo perdido Alcanza todo lo que olvido Enciende Mis cinco sentidos Fantasma de lo perdido Fantasma de lo perdido Pareces el señor Fantasma de lo perdido Fantasma de lo perdido Sonreís porque yo Te he reconocido Y sabré que no soy De quien me han advertido Para ti una canción Fantasma de lo perdido 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 Has vaciado tu alma y solo quedan remarentes Ya cruzaste la meta y no te quedan más partidas Ya no quedan entradas, solo vueltas de salida Te hundes en lodo y todo te detiene Tu mente se apaga y nada más te mantiene Eres solo una sombra de tus buenos días Ya no soplan más vientos con buenas noticias Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Nacer, donde tú odias tú vuelves a Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Nacer, donde tú odias tú vuelves a El principio del fin del camino de ida Pagas las consecuencias de tus pecados en vida Somos la persona que oscureció tu mundo No te queda mañana, somos el futuro Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Nacer, donde tú odias tú vuelves a Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Nacer, donde tú odias tú vuelves a Después del odio Después del odio No queda más nada Desde el vacío Se despide tu alma Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Nacer, donde tú odias tú vuelves a Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Nacer, donde tú odias tú vuelves a Caes Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Caes, cada vez que caes yo vuelvo a Toca el suelo, impulsate el firmamento Alcanza el sol, con los pies en el cemento Soplando, casa al horizonte Tapando al sol, provocando así la noche Elévate, flotando entre nubes Mirarás la ciudad, volverse luces Y soñar, convivir sin restricciones Alcanzar, con tu voz, tus corazones Y soñar, mientras tú estás despierto La verdad, se descuega en el firmamento Y soñar, soñar, despierto Que al final, todo era cierto Rosando al infinito con tus dedos Llegarás, a cruzar el firmamento Y atravesar, capas al centro del mundo Entenderás, todo esto en un segundo Y soñar, mientras tú estás despierto La verdad, se descuega en el firmamento Y soñar, soñar, despierto Y soñar, despierto Que al final, todo era cierto Y soñar Y soñar, mientras tú estás despierto Y soñar, mientras tú estás despierto La verdad, se descuega en el firmamento Y soñar, soñar, despierto Que al final, todo era cierto Y soñar, soñar, despierto Y soñar, despierto Que al final, todo era cierto Despiértame, cuando salga el sol Y pueda ver, lo que ilumina su resplandor Perdóname, si no expreso emoción Perdóname, si no expreso emoción Ya me cansé, de ser un soñador Pero esta vez, sabré que ya no estoy Caminando Caminando Por el sendero del error Liberar Liberar Todo lo bueno que llevas dentro Porque Siempre se está Tiempo Y borrar Aunque sientas que se honga tu vida Soñar Soñar Con que siempre hay una salida Asomando El alba junto al sol Ya no saldrán Ya no saldrán Demonios de mi interior Porque Porque esta vez Sabré que ya no estoy Hoy Caminando Caminando Por el sendero del error Liberar Todo lo bueno que llevas dentro Todo lo bueno que llevas dentro Siempre se está Tiempo Y borrar Aunque sientas que suena tu vida Soñar Con que siempre hay una salida Solta Malo del destino Solo falta Saber el camino Encontrarás El perdón divino Solo falta Saber el camino Liberar Liberar Todo lo bueno que llevas dentro Porque Siempre se está Tiempo Y borrar Aunque sientas que sonar tu vida Soñar, aunque siempre hay una salida Siempre odié el abierto y conocido Fue mejor quedar en el olvido Al final me quedaron las secuelas De veras tengo la doña afuera Recuerdo estar debajo de la cama Cuando sentí una figura que me llama Que recién sentí no lo discuto No era una línea de las horas pero pluto Viviré en mi cabeza La realidad no me interesa Aprender a vivir de nuevo Para mí será el fin del juego Cuando cree que todavía ha terminado Se me pone a hablar un fracasado Lo miré y le dije que se fuera Ese zombie que vaciaba en la vera Ya cayó la sombra y me aseguro De que tu mente está en el futuro Agujeros pero me transportan A una piscina llena de langostas Viviré en mi cabeza La realidad no me interesa Aprender a vivir de nuevo Para mí será el fin del juego Al final siempre habrá Un lugar Un lugar Hay que regresar Solo hay Una oportunidad La locura Me va a terminar ¡Aprender a vivir de nuevo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!